Estas larvas sí caminan por la piel, o sea, sí las ves, pero el tema es que si llega a los ojos te puedes quedar ciego. Luzelena González es una modelo que con el tiempo, con tanto talento, logró convertirse en una de las mayores estrellas de telenovelas. Conforme va pasando el tiempo, ella cada vez se vuelve más reconocida en los medios de comunicación. Ella siempre ha sido una figura de la actuación tan abierta y querida con sus seguidores, que mientras más van pasando los años, más la queremos. Luzelena también nos ha platicado cosas que ella ha vivido, y en esta ocasión no fue la excepción. Ella nos platicó acerca de una experiencia tan fúchila que no te puedes perder de este video. Aquí, en el Moro de la Fama, te platicaremos qué fue lo que le sucedió a Luzelena González. En verdad, no te puedes perder de esta noticia. Si estás comiendo, yo te recomiendo que mejor termines y luego lo veas. ¡Bienvenidos! A través de medios de comunicación, esta gran actriz nos platicó. La fuerte experiencia que tuvo de una infección con larvas. Esto se debió a que ella comió pescado crudo. Por la misma razón que estuvo tan delicado todo este asunto, ella no había dicho nada al respecto. Yo nunca me hubiera imaginado que por comer pescado crudo, podía pasarte algo así. Así es medio incómodo. Luzelena González es una de esas actrices que cuida tanto su alimentación, que hasta lo combina con ejercicios. Por este mismo cuidado que la actriz tiene, hizo énfasis en que debemos consumir alimentos con todas las precauciones necesarias. Y no solamente por estos tiempos con el padecimiento mundial, sino que los alimentos todo el tiempo tienen que estar bien desinfectados, listos para el consumo humano y que no estén caducados. Luzelena platicó que la última vez que comió pescado crudo, tuvo larvas migrans. Estos son unos pequeños gusanitos que te van caminando por toda la piel. Te prometo que con tan solo decirlo, ya se me enchinó todo el cuerpo, me dan... La cosa es que también a los médicos les tomó mucho tiempo descubrir qué es lo que era. Luzelena platicó que comenzó a tener síntomas con los cuales no se sentía cómoda. Tenía hinchazón en la piel, malestar de cabeza y ella en general se sentía medio extraña. El personal médico le hizo los exámenes de rutina, pero sus niveles salían dentro de lo normal. Lo que Luzelena estaba sintiendo era tan normal que hasta los médicos pensaron que simplemente era estrés. Afortunadamente la actriz dio con un infectólogo, que le hizo nuevos estudios y por fin pudieron saber qué es lo que tenía dentro de su organismo. Este doctor le dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo en ese momento nuestra querida Luzelena. Claro que se sorprendió y se sacó de onda. A través de medios de comunicación, ella afirmó que lo único que le dijo al doctor fue, por favor quítame esto ahora mismo, ya. Estas larvas sí caminan por la piel, o sea, sí las ves, pero el tema es que si llegan los ojos te puedes quedar ciego. Lamentablemente esto no se puede quitar de un segundo a otro. El médico le indicó que tendría muchas más inflamaciones en su cuerpo y le dio un medicamento con el cual se harían mucho más notorias. Después de esto, el médico le dijo a Luzelena, no busques en internet porque te va a ir mucho más mal. A lo que Luzelena obviamente que hizo, se fue a su casa y empezó a poner en internet, larvas migrans que te puede pasar y, oh sorpresa. Luzelena buscó en internet y vio cómo se multiplican estas larvas, cómo se quedan dentro de tu cuerpo y se van comiendo todo. Pero en definitiva afirmó que lo que más le afectó fue saber que la larva se puede ir a los ojos. Ya te imaginarás qué puede pasar, pero en pocas palabras te puedes quedar ciego. Después de esto, Luzelena le dijo al médico, por favor dame lo que sea, pero ya. Pásame todo el medicamento, me lo voy a tomar ahorita, quítame esto. Me dio un medicamento, una pastilla para... Él no comentó esto para evitar los parásitos de los caballos. Para terminar su experiencia, Luzelena nos platicó cómo fue la reacción que ella tuvo al ver salir una de estas larvas de su propia mejilla. Luzelena contó que ella seguía trabajando como normalmente lo hace. En uno de esos días, a punto de grabar mientras estaba en el área de maquillaje, vio su mejilla con algo de inflamación. Las chicas que le estaban ayudando a maquillarse lo estaban tratando de corregir, de ocultar. Pero mientras más pasaba el tiempo, ellas no podían disimularlo. De repente, Luzelena vio una larva caminar por su cachete. Ella se comenzó a hiperventilar, se alteró. Y debido a que fue una muy fuerte impresión, simplemente cayó al suelo desmayada. Una experiencia que de verdad, sin duda alguna, yo pido, por favor, que nunca me pase. Y espero que a ti tampoco. Por esta razón debemos de checar perfectamente en qué condiciones están los alimentos antes de ingerirlos. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Y más de las larvas. Nos vemos muy pronto. Bye.